Hola amigos de TVCUCUTA.com, muy pero muy buenos días. 9 de la mañana, 33 minutos, como siempre en vivo y en directo para nuestros 275 mil seguidores en Facebook, en todo el planeta y a nuestros seguidores también en YouTube. Estamos en el Parque Simón Bolívar, hoy en la Jornada Nacional de Paro. Estamos con Aristides Hernández, el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas aquí en el Departamento Norte de Santander para una noticia muy, muy preocupante. Más de 70 funcionarios del Hospital Erasmomeos, entre médicos, auxiliares y administrativos, están actualmente con Coyar y Cides, con los buenos días. Gracias, la magnitud y la importancia de esa preocupante noticia. Por favor, buenos días. Buenos días, Leo. La verdad es que estamos bastante preocupados porque son más de 70 trabajadores que están contagiados con COVID-19 y que desafortunadamente, en este momento podemos hablar que tenemos más de 7 compañeros médicos especialistas en crítica situación. Inclusive, hay unos que los han tenido que trasladar a Bucaramanga y a Bogotá porque su vida está bastante, bastante afectada. Esto pues nos ha venido llenando de miedo, ya que nuestro hospital es el hospital referente, es el único que tenemos en el Departamento Norte de Santander. y la debida mal manejo de la pandemia y la irresponsabilidad de los entes de control nos han llevado a esto, a que nuestro hospital, en este momento, se pueda llegar a cerrar algún servicio para que podamos seguir trabajando en nuestro hospital referente. ¿Por qué se ha llegado a esa crítica situación, Marisíes? El mal manejo que se le ha venido dando a la pandemia en el departamento y sobre todo en la ciudad de Cúcuta. Aquí, la gente está desaforada en las calles, la gente está saliendo a los municipios, la gente no lleva ni llena las medidas de bioseguridad para tratar de salvaguardar su salud y esto lleva a que lleguen muchos pacientes al hospital y la carga viral es bastante grande y es que allí no se atiende uno ni dos, son cientos de personas que nos están llegando y los médicos muchas veces, por el afán de atender, de salvar la vida, ponen en riesgo la propia y esto es lo que nos ha llevado a esta circunstancia fatal, porque hemos tenido ya bajas muertes de compañeros, de médicos, de auxiliares, de choferes de ambulancia, de todo. Miren lo que está pasando en la S Insalud, nosotros estamos haciendo un llamado en la S Insalud, han muerto seis compañeros y allí, pues, desafortunadamente, ahora no quieren ni siquiera contratar los aseadores, los generadores del aseo, los que hacen amable y hacen agradable en los sitios de trabajo, porque hay una señora, Juliana, que dice que no ha dado el visto bueno para la atención. ¿Quién es la señora Juliana Verdún? A ver, nosotros lo que tenemos y sabemos y conocemos, y nos lo dijeron ayer de primera mano, es la mujer, la esposa del señor Juan Agustín Ramírez Montoya, que es la que dice quién entra, quién sale y a quién contratan y a quién no contratan. Son cosas que las hemos denunciado desde el pasado, porque también hacía lo propio en el Hospital Universitario Erasmus Meos, pero desafortunadamente, aquí la corrupción no solamente está en las instituciones, sino también está en los centros de control, que no funcionan. ¿Y qué cargo ocupa la señora Juliana Verdún, esposa del señor gerente? No, 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 ella es la jefe del gerente, porque es que ella no puede de ninguna forma tener ninguna contratación, porque es la esposa y eso la ley lo prohíbe. Nosotros demandamos, inclusive, cuando él contrató con los primos, con el cuñado, y no ha pasado nada, pero es que ya se le volvió costumbre al señor, porque él no es capaz de direccionar, él no es capaz de hacer las cosas, y se tiene que llevar a la señora para que la señora determine y humille a las personas, porque también sabemos que a muchos compañeros los han hecho llorar por un puesto de trabajo que han ido ellos a buscar allá. Aristides, volviendo al tema del COVID, usted dijo ahorita, en la entrevista, la posibilidad de pronto cerrarse, cerrar alguna dependencia, ¿cuáles serían las consecuencias gravísimas de que eso ocurriera? Bueno, si se llega a cerrar un servicio, vamos a tener que no vamos a tener la integrabilidad y la calidad y la inmediatez de la atención de los pacientes, porque acordémonos que es nuestro hospital completo, es el referente, es el que tiene las urgencias, es el que tiene la hospitalización, es el que tiene las imágenes diagnósticas, es el que tiene los servicios de lavandería, de nutrición, administrativos, servicios de laboratorio, entonces si llegase a entrar un servicio en cuarentena, pues sería catastrófico porque no vamos a tener esa inmediatez y esa línea directa de atención de los pacientes. Esperemos que esto no llegue, porque tenemos auxiliares de administrativos, tenemos auxiliares de enfermería, médicos especialistas, camilleros, en fin, hay un gran número que suma en este momento más de 70, pero lo que más nos preocupa a nosotros son nuestros compañeros que hemos pedido y se ha pedido por las redes sociales oración para que salgan sanos de esta situación. Entonces el tema en este momento es grave porque no solamente el Hospital Universitario de las Momeos, tenemos en Pamplona, tenemos en el Hospital Mental Rudecindo Soto y tenemos en la S. Insalud y así en todas las partes donde se está prestando el servicio, pero el más grave y el más preocupante es por el número de contagiados es el Hospital Universitario de las Momeos. Gracias Aristides, muy vale, gravísima la situación. Más de 70 funcionarios entre médicos, auxiliares y administrativos en el Hospital de las Momeos con COVID y de acuerdo a las denuncias que acaba de ser en vivo y en directo aquí en TVCUCUT Aristides Hernández, el presidente de Antoc, para ellos quien manda en el hospital no es el gerente, Juan Agustín Ramírez, sino su esposa Juliana Verdún. Esa denuncia acaba de ser lanzada aquí en TVCUCUT. Nos vamos para la frontera, enseguida nos iremos para el corregimiento de la parada allá en Villa del Rosario porque la situación nos cuenta, también está muy delicada por el desbordamiento de Río Táchira. Con la cámara de Richard Conteras, desde el Parque Simón Bolívar, Leonardo Peñao Carista de Cúcuta.com